Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestra familia Style Short M. Yo soy Mayra Alejandra, para las que no me conocen, y si eres nueva y por primera vez estás viendo un video mío, te invito para que te suscribas a mi canal y así te lleguen notificaciones de este tipo de videos que hoy vas a ver y de otros muchos más. Y bueno chicas, hoy estoy muy feliz y muy emocionada de traerles un nuevo video. Y hoy el día está un poquito apagado porque ha llovido demasiado acá en Envigado y por eso estoy tan abrigadita. Hoy quise traerles un video muy diferente, por primera vez voy a hacer este tipo de videos que espero que les guste mucho. Y si es así, espero que me regalen un manita arriba, o sea un me gusta en este video. Y lo compartan con sus amiguitas o amigas, que yo sé que van a necesitar muchas, muchas amigas. Incluyéndonos a nosotras mismas también. Entonces hoy les quiero hablar de algo muy importante que nos pasa a todas las mujeres. Pero además de eso les quiero hacer como un pequeño maquillaje, un mini tutorial de un maquillaje. Muy sencillo, muy casual, muy fresco y por eso estoy mirando y mirando hacia acá. Con muy pocos productos o bueno, los que yo uso diariamente. No, mentiras. Diariamente no los uso porque no me gusta maquillarme todos los días. A veces voy al trabajo sin maquillajes, solamente con protector solar. Porque yo también pienso que la piel de nuestra cara necesita respirar, necesita como no tanto maquillaje para poder estar un poco sana. Entonces no siempre uso maquillaje. Pero este maquillaje a veces era como muy casual y muy, no sé. Antes de empezar el video, les quiero invitar a mis redes sociales. Por aquí les voy a dejar a un ladito mis redes sociales para que conozcan un poquito más de SideShotM y de quién es Mayra Lejana. Antes de que este video se haga más largo, más bien sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno chicas, y como para agilizar más, porque como les digo, el día está un poquito oscuro. Yo ya me hidraté la piel y me estoy hidratando la piel con esta crema natural orgánica. Bueno, eso dice. La pueden conseguir en cualquier tienda naturista. Entonces, bueno, yo normalmente no uso base, pero me encanta demasiado usar esta baby cream. Y pues estoy probando esta de Pons y me gusta. Pues me voy a echar un poquito por acá para empezarles a charlar. Aunque no, no sé, el tono es como uno de demasiado blanco para mi piel. Y eso que yo soy blanquita, entonces creo que hubiera comprado el siguiente tono. Pero por lo demás es súper bueno. Y además que la baby cream, además de tapar la baby cream, las imperfecciones, o bueno, digamos, algunas imperfecciones de la cara, hidrata. Entonces, súper recomendadísimo si tú estás yendo al colegio o a la universidad y necesitas como un maquillaje súper rápido. Entonces, bueno, chicas, hoy les quiero contar acerca de un tema que nos afecta a todas las mujeres. Creo que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido de baja autoestima. Y pues yo, como no soy anormal y no soy diferente a todas ustedes, yo también sufrí autoestima cuando estaba en el colegio. Y a raíz de eso tomé muy malas decisiones acerca no solo de mi vida, de mi salud y de mis emociones, sino también pues de mi vida profesional. Y lo digo porque pues cuando yo estaba en el colegio, les voy a resumir más o menos un poquito, yo estaba muy insegura de mí misma y no sabía que la mujer tenía demasiado valor sin importar el físico que tuviera. Y en ese entonces, a raíz de muchos problemas con mi familia, o bueno, más bien con mi mamá, porque no teníamos la mejor relación, pero ella es una gran mujer. Yo la amo demasiado y es mi madre y gracias a ella soy la mujer que soy ahora. Pero pues en ese entonces yo fui su primera hija y pues estaba en plena pubertad y adolescencia. Entonces se imaginan que uno a esa edad como que es un poquito rebelde y pues mi mamá no me entendió en muchos aspectos y mi papá pues me quedó trabajando muy ocupada y no se daba cuenta de todos los problemas internos y emocionales que yo sufría en esa edad. Entonces, a raíz de todo eso y de tantas cosas que yo viví pues con ellos, yo en el colegio empecé a experimentar que me sentía muy insegura de mí misma. No solo porque yo no me sentía atractiva o no me sentía lo suficientemente valorada, sino porque a mi alrededor siempre tuve amigas muy bonitas y aún son muy bonitas y las quiero demasiado a todas ellas. Y aún conservo amistades muy estrechas con muchas de ellas y pues en ese entonces yo veía que ellas eran como mucho más bonitas que yo y veía que los hombres las cotizaban demasiado en el colegio y yo no me sentía como a la altura de ellas. Yo me veía muy diferente en el sentido físico, ¿sí? Obviamente uno en el colegio crea ciertas relaciones y ciertas amistades y yo gracias a Dios conté con personas muy bonitas en el colegio que me apoyaban, que me ayudaban, que recochaban conmigo, que me ayudaban a ver como esa, no sé, esa forma o esa vista de la vida como bonita y especial. Pero al mismo tiempo no me sentía lo suficientemente interesante y muchas veces por mi inseguridad pasé muchas experiencias incómodas. Realmente eso era algo como más bien mental, o sea, no era que la gente me viera de tal forma, era yo la que tenía el problema y me veía de esa forma. Y acudí a métodos y a cosas absurdas que no le recomiendo a ninguna niña y de las cuales no me siento muy orgullosa, pero que gracias a Dios yo superé y que aprendí a tener fortaleza y que aprendí a verle el lado bueno a la vida. Pero entonces eso sucedió cuando empecé la universidad, empecé a notar que yo tenía muchas cualidades y muchas cosas bonitas que ofrecer a las personas y una de esas era que me gustaba y me encantaba mucho, demasiado escuchar, aconsejar, me gustaba mucho saberme vestir, combinar prendas, darle consejos a las personas como con belleza y no sé, pues nunca supe que tenía como ese talento, pero la gente sí me preguntaba, tú qué opinas, cómo se me ve esto, porque decían que tenía como un buen gusto, ¿cierto? Pero aún así yo estaba muy insegura de muchas áreas de mi vida, todavía no había reforzado mucho mi autoestima y me sentía sin un norte y escogí una carrera que amo mucho, que es una carrera de la cual estoy muy agradecida, que es la ingeniería sistema, pero que realmente no era mi pasión y como yo no sabía en ese entonces cuál era mi rumbo, qué talentos tenía yo y qué cosas tenía para ofrecer buenas. Empecé a estudiarla, participé hasta en un reinado de simpatía. Les voy a contar, yo me sentía supremamente, se me ve un poco extraño, me sentía supremamente extraña en ese reinado, yo no me sentía lo suficientemente bonita aunque fuera de simpatía, obviamente es un reinado y iban muchas niñas bonitas y yo no me sentía lo suficientemente atractiva e interesante y pues fue una bonita experiencia, pero no, en ese entonces yo interiormente tuve un conflicto, digamos así, por el problema que tenía de falta de autoestima y de seguridad. Perdí el semestre por causa de tanto reinado, de tantas excusas y de tantas, pues sí, no iba casi a clases por hacer otras cosas del reinado y lamentablemente pues perdí el semestre. Mi familia fue un golpe muy duro para ellos y quisieron darme una lección y me dijeron que no me iban a volver a hacer más estudio y yo me asusté mucho pues porque no quería quedarme en mi casa haciendo nada y mi mamá me decía que pues que me iba a quedar de ama de casa y yo no quería ser una ama de casa. Así que un día mi papá ya empezando de nuevo como el año y que iba a ser el semestre siguiente, él me dijo te voy a dar la oportunidad y iba a seguir estudiando y pues yo la aproveché al máximo. Me fue muy bien la carrera, le cogí cariño a la carrera y pues me di cuenta que tenía buenas habilidades y talentos para muchas cosas, por ejemplo me gustaba crear páginas web con diferentes estilos, formas y cosas así. Me gustó ese tipo de cosas porque veía que podía plasmar mi creatividad y yo siempre fui muy creativa y a mí siempre me ha gustado ese tipo de cosas. Hasta que yo me quise independizar, tenía 22 años más o menos y me vine para acá, para Antioquia me recibió una familiar, una tía que quiero mucho y que estoy muy agradecida con ella y pues aquí conocí de algo muy bonito en mi vida que de verdad que estoy muy agradecida que eso haya pasado en mi vida porque eso transformó y marcó mi vida totalmente y fue haber conocido de Dios y aunque se escucha un poquito raro porque yo sé que en los temas de religión y esas cosas hay gente muy, muy, no sé cómo es la palabra pero bueno, hay gente que no cree mucho en eso pero yo lo experimenté, lo viví y creo que sí es muy cierto que cuando Dios llega a la vida una persona transforma muchas áreas, fue ahí cuando aprendí a conocer que a través de Dios que yo era una mujer muy valiosa, que yo podía lograr cualquier cosa que me quisiera proponer y que a través de Él obviamente mi fe y mi seguridad como persona se podía también fortalecer entonces yo tuve la fortuna de dejarme guiar porque de dejarme guiar por Él pues muchas personas tienen la fortuna de que su misma familia o personas que son muy queridas para ellos los guían en ese proceso y les ayudan pero yo tuve también la fortuna de que Dios fuera ese guía en mi vida porque mi familia no es una mala familia, yo los amo mucho, son grandes personas para mí son ejemplos a seguir pero no me criaron con mucho afecto y yo creo que eso también bueno iba a decir afecto, yo creo que eso también influyó mucho en mi crecimiento como persona a sentirme insegura de muchas cosas la autoestima es una área muy esencial de la mujer si una mujer no se ve a sí misma hermosa, interesante, valiosa, valiente, importante está digamos como se dice urbanamente jodida ¿por qué? porque nadie, nadie va a poder hacer que ella vea lo que ella no ve entonces uno como mujer es la que se tiene que concientizar yo tuve la ayuda de Dios como les estaba diciendo pero muchas personas pueden tener ayuda no solamente de Dios también de otras cosas o poner su fe en otras cosas para transformar su interior entonces yo que te recomiendo que tú identifiques primero si realmente tú tienes falta de autoestima si es así, el segundo paso es que tú busques ayuda ya sea con una persona muy cercana a la que tú le puedas expresar y te pueda aconsejar o tú solita buscando la forma de cómo lograr poder alcanzar metas y poder lograr sueños que tú tienes planeado entonces para eso tienes que ponerte las pilas y ponerte a pensar o ponerte en un papel, en una agenda apuntar o indicar qué metas tengo, para dónde voy, qué quiero hacer en mi vida qué cosas quiero lograr eso es lo que uno tiene que primero ponerse como objetivo luego de una o cierta forma un día levantarse, mirarse al espejo y decir yo soy hermosa, yo soy hermosa porque yo tengo brazos, tengo piernas, tengo un cuerpo sano, una mente sana y hay muchas personas afuera que tienen cáncer, tienen enfermedades muy difíciles y aún así sonríen, aún así tienen ganas de vivir entonces por qué yo, si yo tengo todo, por qué no, cierto entonces mirarme al espejo y agradecer agradecer por el cuerpo que tengo, por el rostro que tengo que quiero mejorar cosas, que quiero mejorar facciones yo no estoy en contra de ningún tratamiento de belleza que te ayude a mejorar tu autoestima eso sí, no obsesivamente y que no te pases el límite porque hay mujeres que se pasan demasiado el límite yo les recomiendo mucho los tratamientos de bellezas naturales es que yo pude superar una falta de autoestima y una falta de inseguridad con mucha fortaleza con mucha valentía con la ayuda de Dios también con la ayuda de personas que quiero, que me valoran, que me hacen sentir muy bien pero además de eso, porque yo me puse una meta y me puse un sueño que a pesar de que mi carrera con mi ingeniera de sistema me da para vivir y es mi trabajo formal yo dije, pues me voy a poner a planear un sueño real algo que me apasione algo que me lleve a una meta algo que yo diga cuando llegue a mi vejez cumplí todo lo que quería gracias a mi esfuerzo a mi valentía y a mis ganas de vivir yo soy de la de la ay, me chorré yo soy de las que pienso que una mujer bien vestida bien arreglada no importa la posición social ni el tamaño ni la talla ni el cuerpo que tenga es una mujer atractiva porque aparte de eso, su seguridad lo está mostrando a través de su exterior todo lo que lleva adentro, en su interior lo está mostrando lo está sacando a flote no hay nada mejor que una mujer segura de sí misma no hay nada mejor que una mujer que muestre que tiene una autoestima bonita eso es lo que tenemos que aprender a hacer todas como mujeres lo más importante es tener autoestima seguridad tener esa forma de inspirarle a los demás cosas que la gente dice yo veo a esta mujer y que chévere tener ciertas cosas de esta persona eso sí jamás de los jamases pretenden ser la réplica de otra mujer ustedes tienen que ser la mejor versión de sí misma solamente ustedes deben sentirse y verse hermosa ya después lo demás en su entorno que lo vean o no lo vean eso ya es problema de ellos lo importante es que uno sí se vea y se sienta como es realmente uno y como es realmente uno hermoso valioso y muy muy importante entonces ánimo muchachos vamos hacia adelante así que mi maquillaje nos vemos hasta la próxima en un nuevo video las quiero mucho y les envío un abrazo enorme chao 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 Gracias por ver el video.